Guardia Nacional debuta, 12 o 13 ejecutados en este fin de semana, nada más, Pichi Balacer ahí cerca de la planta, en Guadalupe Santana, dos policías muertos, dos, este... No, cuatro policías muertos, dos, este... ¿Cuatro policías muertos? Y el güey del cárter Jalisco de General, los dos que encontraron en el coche. Fueron dos policías muertos. Los dos que encontraron ayer en el coche, eran parte de los de, los policías de Guadalupe Santana. Los que encontraron de acuerdo a la pesca en un panteón. Así es, sí, sí, sí. No parece que encontraron uno. No, 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 a ver. Fueron, según las cifras ya finales, fueron cuatro muertos en total. Sí. ¿Y qué dijimos? No, eran cuatro policías. Fueron cuatro muertos, es que le está diciendo cuatro policías. No, fueron dos policías heridos en el lugar, dos que murieron, todavía no han confirmado si están muertos esos dos policías, por lo menos la fiscalía, y dos personas que murieron. El que murió en el hospital era sobrino de Juan Herrera, que es supuestamente líder de una celular de Los Rojos. En el lugar solo hubo cuatro, hasta donde nosotros sabemos. Después, en el panteón, cuando ya estaban enterrando a los uniformados, es que confirman que había muerto por lo menos otro. Otro dos. Otro cadáver. Otro. Otro. Solo un cadáver que estaba ya en estado de descomposición. Este es López Obrador, tiene otros dos. Y entonces, tiene otros dos. Y ese cadáver en descomposición... Bueno, pero ¿qué tal los videos de los niños saltando por sus vidas en el kinder? Y el señor que no suelta a Bruce Willis, güey. El señor que eso no suelta a Bruce Willis. Como si fuera Bruce Willis en duro de matar a los niños. Oye, pobre niño. Salvándose por sus vidas. ¿Y la Guardia Nacional? Pues allá no está. ¿Y la chingada Guardia Nacional? Allá no llegó. ¿Dónde está? No llegó. A ver, otra cosa también con esta parte de la Guardia Nacional y el Ejército. Resulta que ahora López Obrador dice, el Ejército es bueno, los soldados son los buenos. Y no, durante tanto tiempo estuvieron criticando porque el Ejército y los soldados violaron los derechos humanos de cuántas personas. ¿Qué hicieron aquí en Palmarito? Ejecutaron a un cabrón. Los militares no son garantía de nada. Pero no dice López Obrador, ya son buenos. Entonces, la gente dice, ah, pues... A ver, ahí está el millón de la balacera, Héctor. Sí, ya son buenos porque lo dice López Obrador. Ahí el señor arrastrándose como si fuera Marín. Él sí parecía Marín, no. Ahí se nota que fue desde un aula, pareciera, ¿no? Porque, aparte, el kinder este, la escuela Miguel Hidalgo, estaba pues de graduación. Ahí están todos los manteles, las mesitas, todo estaba muy muy bien. Ve la gente arrastrándose para que no sea casado. Encontraron en el lugar 60 casquillos. Ajá, en el lugar 60 casquillos. Después, o sea, en este punto es donde supuestamente la gente que venía en un... Si mal no recuerdo, era un Toyota en el que le disparan. Y ahí muere esta persona, Juan Herrera, que acudía a esta graduación de kinder. Les comentaba, su sobrino es herido ahí, no era menor de edad. Espérate, mundo, recordemos que el municipio de Guadalupe Santana está en Guadalupe Santana la chingada. O sea, es el municipio más lejano de Puebla y es frontera ahí con Guerrero. Al lado de Tecomatlán, pues, ya más para allá de Tecomatlán, San Pablo, Nicano, Yextlahuaca, toda esa zona que ya es controlada por los rojos desde 2017. Si mal no recuerdo, nosotros tenemos registros de notas y de información y ataques de los rojos en esa zona. Que eso también es otro punto. Si los presidentes municipales de las pasadas administraciones y los de las actuales administraciones sabían que estaban ahí este tipo de grupos, quienes los dejaron crecer o quienes entraron en, digamos, en acuerdos, porque por lo menos esta persona, Juan Herrera, el que fue atacado y por lo que se provoca toda esta balacera, pues, andaba muy sin broncas en todos esos municipios de la Mixteca, ¿no? Entonces, los rojos crecen bastante en esta zona y esta persona de, bueno, identificado como Juan Herrera, señalan también que fue protegido incluso por el presidente municipal de esta población de Guadalupe Santana. Rebelino Herrera, al parecer. O sea, el chiste es como que los maloras andaban en su coche. Ajá. Y de repente dijeron, mira, ahí está ese cabrón. No, iban por él. Sabían que iba a llegar esa graduación. Ah, ¿cómo? Iban por él. El vehículo al que disparan es un vehículo que trae placas de guerrero. O sea, se presume que este güey no trabajaba del lado poblano, sino del otro lado. Y lo vinieron. Mira, ahí venía. Lo vinieron. ¿Y acá fue la graduación? No, pues, lo que ocurre es que tanto los rojos como el Carte Jalisco Nueva Generación, las dos bandas que se enfrentaron ahí supuestamente, tienen control o tienen presencia tanto en Puebla como en Guerrero como en Morelos. Yo entiendo que no estuvieron directamente conectados con la graduación. No. O sea, fue un hecho fortuito que se haya dado la balacera a un lado del cine. Por eso yo digo que esos güeyes iban en su coche, vieron el carro de este cabrón, o vieron a este cabrón y dijeron, pues, sobres, güey, vamos. No, yo creo que sí que se identificó que iba a llegar al evento. Ya iban por él. Yo creo que sí que se iba por él. ¿Qué hacía el señor ahí en una graduación de un güey? Porque no sabes ir a su casa ahí a un lado, güey. Es más, a lo mejor le dijeron, vas a ser padrino de generación. Por lo menos el comandante de Yextlahuaca, que murió también en la zona, el comandante, él sí estaba presente ahí. Ahora también dijeron que iba por el presidente municipal de ese pueblo Guadalupe Santana. De Contrarrebelino Herrera. Ah, sí. Pues hasta donde nosotros... Por eso los policías metieron el cuerpo, porque iban a secuestrar a su alcalde y le viajaron. No, porque los policías municipales eran de Yextlahuaca, el municipio vecino. ¿Y entonces qué hacían esos policías? Un comandante estaba de civil, estaba ahí, tenía un... ¿Qué pasa de esos hechos hasta Santa Xuchilama? Que pasen aquí en Puerto Rico, que tengamos más claridad. No debería de pasar en ningún lado. O sea, que tengamos más claridad. Era un Yaris, este, Toyota Yaris, exacto. Ya tenemos ahí imágenes de cómo estaba aliado ya este camión. Lo curioso es que después la Fiscalía General del Estado... Perdón. Este coche. Confirma este camión. Confirma que el cuerpo fue secuestrado, el cuerpo de Juan Herrera. Y que no sabían dónde estaba, ¿no? ¿Y es el que apareció tirado del cementerio? No, porque ese ya tenía señales de estar putrefacto. Ese tenía unos días más. ¿Dónde debemos ir en castigar? Toda la investigación de dónde caen. ¡Ay, no! No quieres ir a Alex La Huaca. ¡Ay, no! Y además que ya va a empezar la canícula. ¿Cómo se llama la canícula? No, gracias a Dios. 12 de julio empieza la canícula y ya nos cargó. Bueno, el chiste es que López Obrador cae en su evaluación en todo el país. Yo sí creo, por lo menos, que está muy polarizada la situación. Y eso que no tiene ni un año en el poder. La mitad sigue confiando en él y la otra mitad prácticamente le ha retirado su apoyo. Pero es que mira, finalmente él ha sido responsable y de cierta forma él tiene la culpa. Él ha polarizado a la sociedad. No, no, no. Él no tiene la culpa. Él recibió un cagadero y está haciendo todo lo posible porque sea más cagadero. Pero es que no está poniendo nada para resolverlo desde que etiqueta y dice periodistas fifís, policías federales. También es cierto, a ver, a ver, a ver, el problema es que no está, digamos, como no puede ni tiene la paciencia para agarrar a cada uno de esos 38 mil elementos de la policía federal y decir, tú si eres honesto, tú eres corrupto, estaba riendo con todos parejo. Claro. Dice, entonces, generaliza y dice, todos son, todo, todos son corruptos. No, Irving, es que se pudrió, se pudrió la policía federal. Yo no dudo que en la policía federal haya muchos cabrones corruptos que trabajan para los malhoras o son malhoras ellos mismos. Y también creo que hay gente muy comprometida con la corporación que ha dado lo mejor de sus talentos y sus vidas para garantizar la seguridad de este país en los últimos 10 años. Y creo que por elemental justicia López Obrador tendría que frenar la velocidad un poco de lo que está haciendo y decir, a ver, vamos a sentarnos a analizar, usted sirve y usted no sirve. Y a los que no sirven, aplicarles un protocolo especial, porque si ya tienes indicios de que son malhoras, de que son, o de que trabajan para los malhoras, o de que hacen chingadera inmediata, ¿cómo los vas a dejar ir así nada más? Sí, claro. Pero ya, díganle, órale. Después se van a convertir en un poco rojo. No, pues después se van a convertir en un poco rojo. Pero es que, ¿sabes cuál es el?